El programa es dedicado a las elecciones del 8 de diciembre, las elecciones municipales. Como hemos venido trayendo durante nuestra programación a invitados que son potenciales concejales de nuestro municipio Sucre, del Estado Miranda, en esta oportunidad tenemos el honor de recibir a Darío Ramírez, quien es candidato nominal del circuito de la parroquia Petal, comunicador social, especialista en políticas públicas, es un muchacho, como dicen todos por ahí cuando nos ven, pero son muchachos con experiencia, así como hoy en día diríamos aquellos que tienen la tendencia metafísica son niños índigos, por decir algo, nacen aprendidos, ustedes saben en su casa como se maneja ese asunto de que los niños ya salen manejando la computadora. Bien, hoy te damos una bienvenida a Darío, a él, a tu programa. En esta pequeña introducción que dije aquí, yo sin embargo quisiera que ahondaran un poco porque cuando digo que son unos muchachos, y todo el mundo dice, ¿cómo vamos a mandar unos muchachos a que dirijan las políticas públicas de un municipio? Entonces, siempre he tratado de explicarle a nuestro público que esos muchachos tienen experiencia. Entonces, ¿cuál es tu experiencia a nivel de políticas públicas principales en todo caso? Bueno, Fede, yo te doy gracias por la invitación. El programa y a toda la gente que nos está viendo por internet, las pocas ventanas ya que le están quedando al país para poder comunicarlo. Yo recuerdo la Universidad Católica en el Bello, ayudante de los medios de política, tuve tres años ahí siendo presidente del Centro de Estudiantes de Comunicaciones Sociales, fue el primero vicepresidente, el vicepresidente, luego fui consejero en la General de Desarrollo Estudiantil, en el año 2009 fui el presidente estudiantil con más votos en la universidad. Bueno, ese fue mi inicio en la política, no nada más trabajar en la universidad, sino como sabemos, a partir de los 2007 el movimiento estudiantil cobró una importancia bastante grande para los federales de política del país, y nos tocó empezar a trabajar no solo con la gente, sino también con los partidos políticos, también con las comunidades, nosotros vamos a llevar el tema del movimiento estudiantil mucho más allá de lo que era la lucha estudiantil y buscar también reivindicar derechos sociales. Una vez que salí de la universidad me uní a un movimiento político que estaba expresando, junto con Leopoldo López, Freddy Vara, David Monáez y Carlos Becchio, iniciamos lo que fue la voluntad popular, allí arranqué como coordinador nacional de reivindicaciones y protestas, entonces, bueno, todas esas protestas que fue lo que nos dio fama en la voluntad popular, arrancamos allí, luego decidí que quería hacer política seria de comunidad, y en las elecciones internas del 2011 fui electo como coordinador de la parroquia de León Sonotín, por voluntad popular, luego de eso, ese mismo mes, fuimos electos como coordinador político del municipio, y ahí arrancamos el trabajo, pues, de todo lo que es el municipio sube, hemos estado trabajando los últimos dos años, en muy poco tiempo nos transformamos en la segunda fuerza del municipio sube, y eso es lo que tiene que ver con la vida política, ¿no? Luego en las elecciones internas, en particular, yo fui electo como candidato a concejal, y hoy en día, pues, me toca representar en la candidatura de la unidad, como primero nominal de la lista de hospitales, junto con Jorge Barroso, Andrés Scheletter, Rosiris Toro, Juan Carlos Vidal y Eduardo Manzano, siempre los candidatos en especiales principales, mi suplente, Punto Rada, Pimbo, de la Unión, también de voluntad popular, y ahí hemos estado centrado hacia la parte de la experiencia política rápida, a nivel de lo que tiene que ver con trabajo con la gente, saliendo de la universidad, trabajé con Freddy Garra, como secretario metropolitano, en la Comisión de Seguridad Ciudadana y del Chomano Arcadero de Caracas, ahí me ha tocado serlo en los últimos tres años, cuatro años, coordinador de participación ciudadana, mi responsabilidad ha sido, básicamente, el enlace con la gente, la búsqueda de soluciones desde la Comisión, talleres de seguridad que hemos dado en los colegios, en las comunidades, hemos desarrollado planes de seguridad, durante la campaña del 7 de octubre, el 10 de capriles, tuve el honor de ser invitado a la mesa del plan de gobierno en la parte de prevención de violencia, y allí hubo un buen experto que, bueno, los objetivos me doblan la edad, me triplicaban la edad, tuvimos la oportunidad de generar una propuesta de prevención de violencia para lo que fue la parte de seguridad del programa de gobierno de capriles, que fue el también que presentamos el 14 de abril. Entonces, somos chamos, somos muchos chamos últimamente que seguimos en el movimiento occidentil, pero siempre me recuerdo que Leopoldo siempre nos dice que cuando él fue por primera vez a la alcaldía en Chacao, tenía 28 años, mucha gente decía que él era un chamo, era demasiado chamo para asumir la responsabilidad, al final le dieron ese voto de confianza, y bueno, la gestión de Leopoldo en Chacao creo que indiscutiblemente es una de las mejores y más recordadas de Caracas, y el memoramiento que se le dio a la comunidad. Yo creo que más allá de lo que hay estudiado, de la especialización que tengo en políticas públicas, el tema de la convicción y de las ganas de hacer las cosas bien, de las ganas de hacer las cosas para que la gente mejore su calidad de vida, tener esa convicción bastante clara que tu prioridad no eres tú, sino es una comunidad sin distingo de edad, creo que es una condición sine qua non para que tú sean un buen gobernante y un buen servidor público, y recuperar el sentimiento del servidor público, para que es un servidor público. Entonces, yo creo que por allí puedo responder un poco a la gente de qué hablo de la experiencia. Entonces, como persona que yo hablo de la experiencia, ¿qué funciones le diría a toda la gente al ciudadano, hablando de al ciudadano de nuestro municipio, a donde te estás lanzando como un consejero aconsejado, ¿qué funciones son las que debe realizar un consejero? Mira, en las últimas encuestas que se hicieron, una de las principales fallas en el municipio de Sucre, yo creo que en el Ministerio Nacional es que la gente se ha servido para hoy a ser un consejero, no sabe que es un consejero, y mucho, mucho, mucho. Y claro, es una gran falla producto del gobierno central, el gobierno central que decidió postergar y darle una ñapa de un periodo entero más, un poquito más, a los consejales que fueron electos en el 2005, una época que además, lamentablemente, la función en aquella época, se lo movió la no participación, hizo que perdieron mucho espacio en las consejarias, en el municipio de Sucre, por ejemplo, tenemos 13, de los 13 concejales, hoy en día prácticamente los 13, porque Flavia tuvo que asumir otra responsabilidad, no juega o no participa a promover una gestión, ni a promover, más allá de la gestión, o un alcalde a promover las soluciones de la gente. Entonces, la gente no sabe para qué sirve un consejero, mira, las soluciones básicas son dos consejales que esperamos recortar. La primera es la de legislar, legislar, nosotros estamos en un país donde la ley tiene un sentido abstracto, ¿por qué? Porque existen muchas leyes, pero nadie las cumple, pero en el municipio de Sucre tenemos una ley desde el 1990 y algo, que tiene que ser adaptada a la realidad, el municipio de Sucre ha crecido muchísimo, que nos lleva muchísimo, tenemos que adaptar esas leyes, pero no son las leyes que vamos a adaptar, 13 concejales encerrados, tenemos que recuperar lo que es el concejal que es el contacto con la gente, eliminado con la gente de las comunidades. Entonces, ayer estábamos en una asamblea en Valo Verde y hablábamos del tema del tráfico, y bueno, en el que estáis allá, hay una legislación que hay que hacer allí, no solamente en Valo Verde, el tráfico general de un municipio, pero esa legislación no puede ser la que está funcionando desde hace 10, 15 años, hay que adaptarlo, esa es una de las principales funciones, el tema de las ordenancias, el concejal es un contralor, nosotros no vamos a ser los concejales de Ocalista, ahorita porque estamos todos junto a la unidad, pero también tenemos que hacer el llamado a la atención, si hay algo que se está haciendo bien, buscar la manera, de una manera inteligente, de una manera de mejorar la calidad de vida de la gente, pues hacer contraloría de allí, cada detalle que haya, aparte de eso, la función principal que yo creo que tenemos que tener como concejales es la de formar, nosotros tenemos que transformarnos en un ejemplo para los ciudadanos, el concejal tiene que ser el primero que no se coma la luz, el concejal tiene que ser el primero que si se cumple una ley de un tema, de todos los temas que hablábamos del tránsito, de seguridad, debe ser el primero que la promueva, debe estar allí con la gente, debe formar a la gente, algo que hemos perdido muchísimo el tema de la conciencia ciudadana, yo creo que los concejales debemos ser los principales promotores de eso, y yo creo que la característica del concejal es que debemos recuperar la ley de la ley de los partimientos, no podemos estar encerrados en un oficino, el concejal no es electo por estar encerrado en un oficino, el concejal por algo se elige tan a nivel local, porque somos la representación más directa de las personas, y por eso es tan importante que la gente participe y entienda la importancia del 8 de diciembre como elección municipal, estos son los funcionarios públicos que están más cerca de ustedes, más cerca del vecino, más cerca de la problemática que viven allí con ustedes, y que van a ser los representantes de sus problemáticas, de su necesidad, ante la Cámara Municipal y ante la alcaldía. Bien, tomando un poco, recatando lo que dice indudablemente que mucha gente ha perdido el conocimiento, la conciencia de lo que es ciudadanía, la persona se ha quedado con que ciudadanía es la célula de identidad, se ha quedado con que el señor es un ciudadano venezolano, pero desconoce los derechos ciudadanos, desconoce inclusive no solo los derechos sino los deberes de un ciudadano, y esos derechos ciudadanos indudablemente que nacen en la cotidialidad, y la cotidialidad es la municipalidad, porque no existe otro espacio donde un ciudadano pueda desarrollar su potencial de derechos ciudadanos que en su propio ámbito de vida, en sí, en municipio. Cuando, te voy a hacer una pregunta maléfica, cuando un ciudadano se queja de que no hay alumbrado público, y ese alumbrado público depende de un ente central, ¿cuál sería tu respuesta? Mira, ayer, ayer vimos una respuesta por el gobierno que tenemos aquí, para explicar el tema del alumbrado público. Nosotros tenemos que transformarnos más allá del servidor, desde Venezuela tenemos que transformarnos más allá del servidor público, en un servidor público, con creatividad. La responsabilidad es el gobierno nacional de la naturaleza público, y tenemos que, creativamente, cómo podemos resolver el problema. Ok, ayer creo que hay una solución bastante viable, que fue que empezamos a agregar estos faros grandes, para iluminar la calle, pero ocultarlo a la comunidad. Entonces, ¿la responsabilidad del gobierno nacional? Sí, lo es. Pero no vamos a buscar una excusa, vamos a buscar una solución. Miren, aquí están estos faros, ¿cómo nos vamos a colocar? Entre la misma comunidad, señora Josefa, con el alumbrado el alumbrado, el faro de su casa para afuera, y entre la comunidad pagamos todos juntos la lucha. Entonces, ¿sigue habiendo un problema nacional? Sí, pero el ciudadano busca la manera de reivindicarse. Pero no debemos quedarnos allí, porque uno de los grandes problemas que tenemos ahorita es la capacidad de adaptabilidad que ha tenido la gente. Entonces, no hay pollo, compra tu, no hay atumbo, compra sardinas. Entonces, nos vamos a adaptar por el día a día, y eso tenemos que empezar a cambiarlo. Podemos solucionar en el momento, pero tenemos que hacer exigir también. Entonces, ponemos el alumbrado junto con la comunidad, pero también tenemos que hacerle exigir al gobierno nacional que debe arreglar el problema del alumbrado, que es la principal, una de las principales características que tiene la inseguridad. Tú decías ahorita muy bien el tema, la ciudadanía. Y acá atrás tiene este barquín tan bonito, y el ciudadano, y el venezolano se transformaba en habitante, y un ciudadano. El habitante está allí, no le preocupa su entorno. El ciudadano, en la misma palabra lo dice, es parte de la ciudad. Le huele la ciudad, le duele el asfalto, le duele el alumbrado, le duele el edificio. Eso es lo que tiene que hacer el ciudadano. Y eso lo hemos perdido cada vez más porque nos vamos aislando en una burbuja. Porque mientras no me toque mi quince y último, mientras no me puedo ocupar mi televisorcito, mientras yo puedo ir haciendo eso, yo no me voy a preocupar por lo que se hace a los demás. Yo creo que la principal manera de que vamos a salir de esto es cuando empecemos a entender que somos parte de una comunidad. Y así es más que se han encontrado muchas más soluciones, y así es más que podamos hacer un frente real al gobierno nacional. Dentro del consejo municipal, si hay 13 concejales, deben haber 13 comisiones. ¿En qué comisión te sentirías cómodo para decidir emplear a tus electores? ¿En qué frente estarías acá? Los concejales oficialistas que tenían ya no eran años, hicieron una trapo de allí, y cambiaron el nombre de las comisiones. Porque nosotros teníamos una sola candidatura, una sola concejales de oposición, que era Rafael Martínez, y buscaron la manera de darle una comisión como que fuera un cascarón vacío. Hay una comisión que es de deportes y rentas. Deportes y rentas es una sola comisión. Deportes rentables. Deportes rentables para que sea algo realmente. Pero hay que hacer un estudio allí. Ayer hablaba con Jorge, a la Rocio, a la Rocio, y hablábamos de eso, y decíamos, mira, llegando a la comisión tenemos que hacer un estudio allí, a la cárcel municipal, hay que hacer un estudio de las comisiones, porque creo que tenemos que programarla. A mí me interesó muchísimo trabajar el tema de la cultura y el turismo en el municipio sur, y de la educación. Hoy en día existe una comisión que se llama Educación, Cultura y Turismo. Yo creo que empezamos a tener que, dentro de esta organización, que vamos a hacer, va a cambiar. Pero yo creo que el principal, el principal target, si queremos decirlo de alguna manera, de la que nosotros queremos dirigirnos, es a los jóvenes. Desde un joven a los jóvenes. Pero más allá, a los jóvenes que yo les llevo ya 10 años, a los jóvenes de 18, 19 años. Porque muchas veces tú llegas a las comunidades y te dicen los jóvenes no votan. Y es una realidad, los jóvenes no votan. Pero cuando tú vas al detalle, ¿por qué los jóvenes no votan? Es porque nadie le habla a los jóvenes. Es porque no hay propuestas para los jóvenes. Es porque no se sienten identificados por nada los jóvenes. Y entonces prefieren irse a patinar para la Plaza del Milenio. Prefieren irse a buscar dónde pasó la tarde. Porque ellos también tienen unas necesidades que también no están siendo cumplidas. A nivel nacional, nadie les hace una atención real a los jóvenes. Nosotros queremos dirigirnos allí. Nosotros queremos que si nosotros le damos una buena atención a los jóvenes, reinsertamos a los jóvenes que están alejando del sistema educativo. Buscamos que los jóvenes que están ociosos en la tarde tengan algo que hacer en su comunidad. Y además sea algo provechoso para la comunidad. Entonces estamos apostando a algo más allá del hoy y el ahora, sino que estamos apostando al mañana. Y a ese municipio de 4, 8, 12 años, va a tener una generación de muchachos que van a entender lo que es ser ciudadanos, que van a entender lo que es ser parte de una comunidad. Y no siendo nada más, vamos a estar solucionando lo de ahorita, sino que vamos a poder solucionar más adelante, tener menos cantidad de problemas. Y en cuanto al turismo, yo creo que el municipio de Sucre ha perdido mucho la identidad. En tu caso, no es mi caso, no es el caso de la institución política, que queremos mucho el municipio de Sucre. Pero la realidad es que la gente no se siente tan identificado como de repente el Chacauense con Chacau, el Baruteño con Baruta. Tenemos que respetar eso. Tenemos que rescatar el municipio de Sucre, las tradiciones hermosas que tiene el municipio de Sucre. Esos datos curiosos que la gente no sabe, rescatarlos y transformar a la gente en los principales promotores del municipio de Sucre. Y yo creo que esas son las dos. Si me preguntaba, ¿a dónde se dedica? A rescatar la identidad y al tema de los gobiernos. Bueno, nos queda ahí unos pocos minutos de entrevista, así que te dejo estos minutos directos a tu cámara para que le mande un mensaje directo a tus electores del municipio Sucre, del estado mío. Si tú me hablas, yo creo que estoy hablando. Disculpo que yo me estoy hablando de electores. Yo creo que decirle a las personas que están viendo esto pues que el 8 de diciembre es una parada aquí hay un objetivo que va mucho más allá del 8 de diciembre, el 8 de diciembre es esa parada, es muy importante que cada quien salga a votar. Ya aprendimos el 16 de diciembre que si perdemos las gobernaciones lo podemos pagar más adelante. El 16 de diciembre nos ganó la apatía, en el caso de Miranda no fue así, pero en gran parte del país sí lo fue. y yo los invito a hacer una reflexión en su hogar, en su oficina, en donde la gente está viendo. ¿cómo hubiesen sido las elecciones? ¿Cómo hubiesen sido las elecciones del 14 de abril? Si el periodo, tres gobernaciones, hubiésemos tenido las siete que ya veníamos, o tal vez ocho, nueve, diez gobernaciones. ¿Cómo hubiese sido ese resultado? ¿Cuán más fácil hubiese sido poder defender esos votos? El 8 de diciembre tenemos un compromiso que va más allá de la municipalidad, va más allá de la puerta de su casa, un compromiso que es con el país, un compromiso que es con lo que viene. Si queremos salir del vidente, si queremos salir de esto que está sucediendo con el legítimo, tenemos que hacerlo de una manera correcta y democrática. Y eso lo vamos a lograr el 8 de diciembre, dando una primera opción, dando una enseñanza, recuperando. ¡Gracias!